Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo vas a hacer de fábrica tu Samsung Tab S10 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña Administración General y aquí a la derecha pulsamos la opción Restablecer. Luego de aquí seleccionamos la última opción Restablecer todos los datos, leemos este aviso y más abajo confirmamos. Confirmamos luego otra vez Eliminar todo más abajo y esperamos. Y como ves, el proceso 300 completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.